Vamos ahora con Sofía Vintimilla, ella está en el Parque del Arbolito para conocer cómo avanza la recuperación de este parque tan pero tan emblemático, Sofía, que sufrió los embates de las protestas, ahí hubo mucha violencia de lado y lado y también destrucción del ornato de la ciudad y el parque. ¿Cómo va la recuperación? Buenos días, fríos días, llovizna en el sur de la ciudad, no sé cómo está el clima allá en el centro norte de Quito, porque ya estamos en la entradita, justo en la entradita. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Aquí la capital totalmente nublada y hay lluvias dispersas por ciertos sectores del norte de Quito, así que definitivamente será un día muy frío a tomar las debidas precauciones. Pero como tú lo decías, el Parque del Arbolito en un 90% ya ha sido recuperado por el municipio de Quito, pero no solo es el parque elegido donde estamos en este momento y también varias zonas de este sector que lastimosamente durante 11 días subieron los embates de protestas y también mucho vandalismo. Ustedes pueden ver en imágenes como ya funcionarios del municipio de Quito están refaccionando en especial estas calzadas, puesto que fueron sacados hasta los adoquines de este sitio para poner en las calles y así interrumpir la circulación. Vamos a hablar entonces con el ingeniero Mauricio Rosales, quien es el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas, para que por favor nos comente qué tipo de trabajo se realizan. Qué importante esto que usted me señalaba de que están sembrando árboles nativos de aquí de la sierra ecuatoriana en estos parques. Como usted podrá ver, las cuadrillas del Emov están colocando el adoquín que fue sacado durante las manifestaciones. Entonces estamos también sembrando árboles, realizando podas. En el Parque del Arbolito se realiza una siembra simbólica de árboles el día sábado. Y aquí estamos trabajando hasta terminar con la recuperación del parque. ¿Cuándo estará en lista la recuperación de todos estos parques? Bueno, esperemos la próxima semana tener ya realizada todo lo que es las caminerías y con eso terminaríamos ya la recuperación de los tres parques, el Arbolito, el Ejido y la Alameda. ¿Les queda algo más por recuperar en cuanto al centro histórico que sea competencia de la empresa de obras públicas? No, con esto estaríamos nosotros terminando. Nos faltaría la limpieza de los grafitis, la limpieza de los grafitis que también estamos realizando. Con eso terminaríamos de adesentar las afectaciones de las manifestaciones. Es importante señalar en qué tipo de tramos y cuándo se va a intervenir la prensa, las Naciones Unidas y también el 6 de diciembre. Usted me mencionaba por el tema de la repavimentación. La próxima semana iniciamos nuevos frentes de repavimentación. Vamos a iniciar con las Naciones Unidas, la Pedro Vicente Maldonado. Posteriormente realizaremos la prensa y la 9 de octubre, entre otras vías. ¿La Maldonado en qué tramos se va a intervenir? La Maldonado vamos a iniciar desde el límite cantonal hasta el intercambiador de la Morán Valverde. ¿Y en cuanto a las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas va toda la vía desde la Avenida América hasta la Avenida 6 de diciembre. ¿La próxima semana entonces ya habrán restricciones? Así es. Está contratado el Cuerpo de Ingenieros y nuestro objetivo es mantener permanente 14 frentes de trabajo. Es importante indicar que ya terminamos algunas vías. Están terminadas la Mariscal Sucre, la Marta Bucarán, la Chimborazo, la Loja. Estamos trabajando en la Taviazo, la Simón Bolívar. Estamos con todos nuestros frentes activados. La Avenida El Inca, el corredor del trolebus. Todas nuestras vías de la repavimentación están activadas. Vendrá posteriormente la realización de las aceras inclusivas. Y más adelante, para el año que viene, el soterramiento de cables. Qué importante es esa información. Muchas gracias. Bueno, entonces, ustedes ya saben, esperemos en estos días, el ejido, la Alameda y también el Parque del Arbolito estén totalmente habilitados en estas aceras para que la ciudadanía pueda utilizar. Y como les hemos mencionado, por favor, cuidemos los espacios. En especial, no arrojen basura y no realicen grafitis, puesto que esta recolección extra genera también gastos para la empresa. Y por supuesto, los grafitis son muy difíciles de sacar y tomen en cuenta estas vías. En especial, a Pedro Vicente Maldonado y las Naciones Unidas, que se va a realizar la repavimentación. Roberto.